En entrevista exclusiva concedida el martes al equipo de Telemundo Las Vegas, la madre de la única víctima mortal de este fatal tiroteo señala que su hija, identificada como Mari Yorqui Tamayo, sufría de violencia doméstica. Situación que, según familiares, fue alertada en varias oportunidades a la policía, pero aseguran que hicieron caso omiso a las denuncias. Sí, había violencia doméstica porque él es un hombre muy manipulador. Y la manipulaba a su antojo. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con la policía y le dijimos que él era un hombre agresivo y que tenía una pistola y nunca nos quisieron hacer caso? Mi hija Mari Yorqui le dijo que están esperando a que me maten. Y ellos dijeron que no podían hacer nada porque estaban casados. Ante esto, el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas informó que no pueden comentar en el caso y alegan que los casos de violencia doméstica son investigados por el departamento. Y recuerdan que hay recursos disponibles como obtener una orden de protección, quedarse en un shelter o refugio y que la víctima tiene que tomar la determinación propia de salir de esa situación. Es por ello que desde la organización SafeNest se han puesto a la disposición de la comunidad para ayudar en casos de violencia doméstica. Si estás escapando de una situación violenta que sabes que es letal y que en cualquier momento algo malo puede suceder, también tenemos el refugio de SafeNest. Es llamar a nuestra línea 24-7, hablar con una de nuestras intercesoras y ver dónde te podemos colocar para que no vayas a sufrir más altas consecuencias. Gracias.